Ya comenzó el tercer día de Roca al Parque, el sábado tuvimos pintas negras llenas de taches, ayer había más reggae, más escamas, ponca, había crestas y hoy hay un poco más de variedad y por eso le vamos a preguntar a la gente cómo hay que venirse vestido al tercer día de Roca al Parque. Cuéntame, ¿cómo debe ser la pinta sobre todo este tercer día para venir a Roca al Parque? Relajada, rockera, ¿cómo te sientas bien? Relajada. ¿Tú por qué te viniste hoy así? Porque fue lo primero que encontré. Algunas chicas creen que no se pueden venir de falda a Roca al Parque y tú estás de falda hoy y me gusta, ¿por qué decidiste venirte vestida hoy así? Bueno, pues yo decidí venirme así porque me siento cómoda, me trae leggings por el frío y unos tenis cómodos porque hay mucho tiempo para estar paradas, entonces me parece que es una pinta cómoda. Hablemos de las bocas porque las chicas como que decimos, listo, nos vamos a maquillar, pero pues tú la tienes roja y yo morada oscura, ¿por qué esas decisiones? Bueno, pues ayer yo me vine con una ropa también así o colores oscuros y me sentía como muy pálida, entonces así como darle vida con un color rojo, entonces por eso lo elegí. Entonces a las chicas pueden ponerse la boca y venirse cómoda, ¿sí o no? Bueno, ¿cuál crees que debe ser la pinta indicada para venir a Roca al Parque el tercer día? No, pues debe ser algo muy relajado, está siendo bien a calor, algo muy suelto, gorrita, gafas, tenis. Las gafas y la gorra importantes, ¿no? Sí, claro, con este calorcito estás a brazo del día. Bueno, cuéntame qué tan importante es la pinta para venir a Roca al Parque. Yo creo que es muy importante porque uno necesita algo que se vea chimba, pero que sea suetito para poder poquiar y para poder moverse severo. También creo que uno tiene que traer algo fresco para que no lo malvean tanto y los pantalones sí se puede que sean ceñidos y pegados, o sea, si no, no traen correa o cordones libre. ¿Cuál es el tip para poder entrar cómodo y que el pantalón no se caiga? Le quitan un pedazo de cordón a una bota o a donde sea y se lo amarran a estos dos cositos y de eso. Ahí está, ¿ve? No hay excusas para venir con cinturón a Roca al Parque. Ya el tercer día no es tan punk, no es tan metal. ¿Hay más libertad de cómo venir ese vestido? Sí, pues igual yo pienso que todos los días te puedes venir como quieras. No se trata tanto de la pinta, sino como de compartir todos, la cultura, todos. ¿Pero crees que hay que venirse cómodo o para reflejar la identidad o para el frío? ¿Uno qué piensa más o menos cuando viene un festival de esto? Para el calor de la tarde y para el frío de la noche que se viene que es bien bravo. ¿La chaqueta? Ajá. ¿Y qué zapatos? Pues las boticas para por si lo pisan a uno o algo así. La conclusión de todo esto es que usted tiene que venir a Roca al Parque como usted se sienta cómodo. En el tercer día ya hay de todo. Y de verdad una recomendación, nada de tacones, vengase abrigado y con gorra. Porque hace sol. Usted sabe que Bogotá es un poquito bipolar. ¡Gracias! 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 Gracias.